Este es el FT5 de Mortal Kombat 1 Coño, dos directos y digo, papi, tú eres loco, yo lo que estoy es activo en la pista Recién salido de un FT y recién entrado en un casteo, pero bueno, nada más nada que decir, empecemos este FT Sí señor, ok, ese es un EO por parte de... Ay papá, te abrí con el adelante 4, pero no confirmo Alante... ¿Qué es esto? Pero adelante 3, 2 Esto parece botón, ching papá, pero bueno, vamos a ver, ok, hace la conversión, sí señor Ok, merga, pero esa conversión no me la conocía de Raiden, papá Tremenda combinación Raiden, Raiden Jax, déjenme decir, muy buenas conversiones Ay, se regala nuestro amigo Zagma, rompe, tiene que romper Piesa el zuneo, los saltos, ven acá, te hago la apertura Jax, hazme la chamba, la conversión no termina, la conversión, no señor Y hoy lo caza en el aire, yo creo que eso sea por chipeo, sí señor Ahí está Y con ese último patrita se lleva esta ronda a nuestro amigo Havok Heavy Ok, ese dash, ay manito, pero no te regales así, tú castiga también Havok Ahí mi madre, ok, ese dash que termina cazando El adelante, el 13-1, ese anti-aéreo El throw hacia adelante, ven acá, hago la 130 de descuento con el sub cero Como duele, y hoy Armor se tanquea la pelota, la pelota de ácido Ven acá, hago la apertura, no confirmo, hago la apertura, no confirmo Esta apertura sí la confirmo, dice nuestro amigo Havok Va por la conversión, va por el daño, va por el 30, 36, 37, 39 Esto va para más 40%, 41% Rescata, mentos, que te va doliendo Va por la conversión, no señor, tengo que brequear, dice Sanma Y oh, no Se la lleva nuestro amigo Havok Heavy Que continúa y sigue No señor Combates en SMK, el mejor, el best equipo de lata Y el mejor templo de Venezuela, sí señor Ok, empezamos con esa conversión Bueno, con esa conversión no, con esa Con esa, ¿cómo se llama esto? Con esa presión, pero bueno Este antiaéreo que termina cazando a Sanma en el aire Papá, rescata Y no señor, usted que me hace brequear Usted que me hace matchando Verga, pero Este pana está sacando la salsa con Raiden Sí señor Pero nada que un buen jumping no puede hacer Para que Sanma confirme Uy, yo pensaba que podía No, no, convertir eso mejor Pero bueno, no pasa nada Nuestro amigo Havok haciendo la chamba Terminando ese combo y llevándose a esta ronda Ok, la siguiente ronda empieza Ese teleport para salir de la esquina No le conviene Oye, oye, empezamos con el lagueo Dios mío, que lagueos tan potentes hermano Pero bueno, vamos a ver Se come, sí señor Se come la trampa Esto le va a pegar Esto va a dolerle A nuestro amigo Sanma Va por la conversión Nuestro amigo Es que digo Le va a doler a nuestro amigo Havok Sanma con la conversión Otra vez lo que hace con el medio Maravilla Tiene que romper a Havok Rompe Havok Full screen De lejitos te veo mejor papi Ok, ven otra vez con los adenicos del poder Ven acá que te agarre con Superman El medio, ven Uy, la conversión hermano Esto va a doler que jode Pero ven, mire esa conversión papá Treinta y un por ciento Y un solo cameo Dígame Dígame usted Si no, eso no es rotura Por parte de nuestro amigo Havok Ok Luego de turno Ven acá El troba celante Ciento treinta de descuentos Nuestro amigo Havok En problemas Intentando hacer lo anterior Pero nada que hacer De troba Agarre celante Para mandar la ronda A favor De nuestro amigo Sanma Ronda por ronda Buenas noches Saludos Saludos Aquí estamos tirando Cremola Como dice por ahí Ajá Ok Y el armor para tanquear Yo también sé tirar el armor Dice Salma Y hoy no me huipen Manito Que aquí lo que te va a doler Es empezar a doler Va por la conversión Nuestro amigo Salma Cae en la trampa Y no El lagazo lo hace Dropear hermano Ok El juego de turnos El troba celante Ciento treinta de descuento Otra vez Dios mío Esto le duele Bastante a Havok El superman Las bolas de acero Que tiene este hombre Membrado de ese superman A esa distancia Va por la conversión Va por treinta y uno Treinta y cuatro Treinta y cinco No señor Usted dropeó Pero nada que hacer Con un Uy Pero el jump pin Le faltó fe en ese jump pin Ok Saltando Saltando Ven acá Que te caso con el Bueno Ni siquiera metió arma Pero bueno No sé que intento hacer Y si señor Esto mata Porque gastando Las barras Haciéndose meter Se lleva esta ronda Nuestro amigo Haddock Heavy No solo la ronda Sino la partida Sí señor Marcando su segundo punto En este set En este FT5 Dale Si conseguís otro Está Gabo Excelente Papi Excelente Sí El mismo Lo uno Gracias Papi Nadie yo quiero el pano No Gabo Está roto Con ese Con ese chanzun Que yo sepa Pero bueno Basta de chachar Que empezamos aquí La tercera partida Pero con bastante agresividad Por parte de Sanma Ya no se va a Ya no se va a dejar Colar por ese rey No señor Usted que está haciendo No se regale así El zuneo El intercambio De proyectiles Y ganando El trade Nuestro amigo Sanma Pero nada que hacer Ajá El combo de Lan Queen Literal papi Ok Intentando mixear Nada que hacer El reto Por parte de Sanma Esto va a doler Gente 25% 28 31 32 Continúa Con la presión 30 Oh Dios mío 40% Y se come La trampa No señor Usted que está haciendo No salte papá Madre mía Esto está on fire papá Ok Ese patadito en el aire No señor Usted que está haciendo El doble low El full string Otra vez el jumping Nada que hacer Uy Se come Ese abanico Del dolor Nuestro amigo Sanma Mostrando más signos de vida Pero nada que hacer Contra El peroso Raiden De Jao Que va por la conversión 32% Ven acá No se para machando O el salto neutral Cazando a Sanma Tiene que romper Rompiendo Sanma No le conviene No le conviene Recibir daño Nuestro amigo Javok Ok El medio maravilla Full string No No meta manito Y no se pare Machando Va a dolerle Si señor Retando nuestro amigo Javok Y va por la conversión Con fatal No se va a guardar nada No señor Venga acá Que esto le va a doler Esto va a ganar Esto te va a matar Y esto me va a dar la ronda Dice nuestro amigo Javok Ronda por ronda Otra vez Y Javok Haciendo la chamba Ajá Muy buena pelea Por parte de los jugadores Pero como bien saben Solo uno puede ganar Y uy No manito ¿Usted qué está haciendo? Ok Ven acá El overhead Lo termina cazando Ajá El armor No señor Usted no va a seguir metiendo Lo caza en el aire Continúa con la conversión 25% Nada mal Para hacer un combo de antiaéreo El medio El medio de maravilla Uy Ese salto No creo que termina cazando Si señor Down 2 salvaje Por parte de Sanma El antiaéreo De down 1 Intenta convertir Pero nada Que hacer Ok Los lows Lo caza en el antiaéreo ¿Qué tal todo? ¿No todo? ¿Qué tal todo? ¿Todo fino? ¿Todo bien? Y no señor Usted no va a meter Porque ese low Usted va a terminar cazando Papá Mucha ayuda Que merece el cambio No sea algo que me ayude Más en el neutral Pero bueno Vamos a ver Que se le ocurre A nuestro amigo Sanma Durante la Verga Pero es que empezamos sabroso Ah Esos saltos neutrales Empieza la conversión Por parte de Hawk Heavy Ven acá Manito 34 36% Rescata Manito Y sóbate El low Que termina colando El down 2 De antiaéreo Ven acá No se pare machando Ok Oh El superman Hermano Ven acá Ok La conversión Madre mía Pero que conversión más linda Déjame decir 32% Ok El medio Que termina pegando El salto neutral Ven acá Que te acabo de agarrar No señor No termina de matar Pero con ese chipeo Termina De colar Esta ronda Hermano Ok Otra vez El jumpin El jumpin Pero le faltó Fe El jumpin Déjame decirte Ok El jacks Haciendo la chamba El medio Que termina conectando Ok Intenta meter Pero no señor Usted que está haciendo Armor Para que deje de meter Ok Bueno no es necesario El arma No va a 1 y GG Pero bueno Ajá Va por la conversión Y ok Intenta hacer el seto Pero nada que hacer Igual el seto va a hacer Antes que termina conectando Por parte de Sanma El jumpin No termina de convertir Abajo 1 El turno Ven acá con el medio Maravilla Full string El jumpin Otra vez Verga Pero eso es lagazo hermano Ven acá con la conversión Dice nuestro amigo Sanma Si le convierte bien Esto puede ser todo Para Habock Heavy Vamos a ver Que tanto puede quitar 20 Ah no 36% Nada mal Da un 2 Salvaje Y no Hermano No se me regale así No meta ese arma Por esa distancia Porque ya sabes Lo que viene La conversión Con fatal Oh fuck Se la lleva Nuestro amigo Habock Heavy 4 a 0 Vamos a ver Como se desenvuelve Nuestro amigo Sanma En este Quinto y ulti Posiblemente último juego Y bueno Vemos que empezamos Con ese salto neutral Que termina cazando Nuestro amigo Habock Heavy Va por la conversión En teleport Ven acá Con el medio Maravilla Full string Te empujo Va por la conversión Nada que hacer Usted va a romper Señor Se anda rompiendo El codazo El codazo De hielo Y no Señor Usted acaba de rompear Hace solamente el full string No convierte Pero eso si lo convierte Nuestro amigo Habock Heavy Vamos para allá 27% Y Uy Se regala ¿Por qué estamos haciendo Papi? Nos regalemos daño Habock Si andamos en mitad Pero tampoco así Ok Va por la conversión Nuestro amigo Sanma 39% Rescata hermano Va por el full string No señor Usted que está haciendo Metiendo ese abanico Que ese armor Me va a salvar la patria Me va a dejar en set point Dice nuestro amigo Habock Y en efecto Está en set point Ay Está usando si la armadura Bien Pero no señor Intentando cazar Pero nada hay que hacer Ok Intentando otra vez Cazar con ese medio El Lord Es el que termina colando Uy Se come el abanico No papá El R2 ¿Dónde está? De sabático Está un 2 Salvaje El full string Nuestro amigo Nuestro amigo ¿Cómo se llama esto? Subsidio haciendo la chamba Y Uy Metiendo donde no debe Se miden Se miden El jumping El full string El cameo Y Oh Dios mío Lo que hace en el aire Esta conversión Va a doler Para Para nuestro amigo Sanma Ok Habock Haciendo la conversión Cazándolo con ese Lord Rompe nuestro amigo Sanma No quiere recibir daño Da un 2 Y no señor Usted que está haciendo Otra vez lo que hace En el aire Esto puede matar Si gasta Si empieza a quemar Barra Si señor Y si señor Esto Esto ha sido todo 5 A 0 A favor De nuestro amigo Sanma Wins Wins